Ok, miren, estoy haciendo este videito porque muchas personas me han dicho cómo hago los menjuljes para los tacos dorados. En esta ocasión vamos a hacer un menjulje para los tacos dorados de pocho, ok. Aquí tengo el pollo, pechugas, que cocí con ajo, ¿verdad? Sal, la vamos a vaciar aquí porque vamos a beberle papa que yo cocí con el caldo del pollo. Yo no la cocí las papas con agua, las cocí con el caldo del pollo, ¿para qué? Para que el pollo esté sabroso. Usted se puede comer un taco dorado de este pollo con estas papas sin ponerle nada adentro, va a estar sabroso ya, ok. ¿Por qué? Porque la papa, aquí está, todavía está calientita, la cocí con el caldo de la carne, del pollo, ok. Entonces la vamos a revolver aquí. No le escurran totalmente el agua, el juguito. Déjenle un poquitito para que quede un poquito húmeda la papa, para que cuando usted haga los tacos no queden tan resecos, ¿verdad? Vamos a echar todo esto aquí. Y vamos a ponerle a esto, yo no le voy a poner sal porque ya a las papas les puse sal, ¿verdad? Y aparte que yo tenía poquita sal, le vamos a agregar poquita pimienta. Yo también aquí le agrego poquito cotija que le vamos a agregar. Vamos a ponerle poquito cotija y esta pimienta, ¿qué? Entonces vamos a agregarle este cotija aquí. Lo voy a abrir todo el paquete y este paquete, el resto lo vamos a echar en una bolsita para que no se nos seque. Para que este me enjulje a hacer bien sabrosos los tacos, ya de por sí, ¿verdad? Con la papa, con caldo del pollo y con este poquito de cotija que le estoy agregando ya va a tener un sabor espectacular. El relleno para tacos o si usted quiere hacer chimichangas con él o tostadas, no sé. Pero yo esto lo uso para tacos, ¿verdad? Vamos a integrar muy bien todo esto, ¿verdad? Y también les voy a hacer la salsa de tomate que lleva sí o sí los tacos para que se vean sabrosos porque hay niños que no comen chile. Pero de todas maneras, los adultos nos gusta esa salsita de tomate porque le da un sabor espectacular a los tacos dorados, sean de carne, de dinosaurio, de pollo o de lo que sea, ¿verdad? Que usted vaya a hacer los tacos hasta de cocodrilo, ¿verdad? Vamos a revolver muy bien todo esto, ¿verdad? Esto está bien revolverito ya. Yo acostumbro a probar todo mis comidas antes de servirlas o antes de seguir el procedimiento. ¿Para qué? Para yo estar segura de que esto está sabroso, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una cuchara limpia y vamos a probar esto a ver si le falta sal, falta sabor o X cosa. Vamos a probar. No le falta ni le sobra nada. Todo está perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la salsita. Vamos a hacer la salsita, pero primero vamos a guardar muy bien esto. Esto se va al refrigerador y esto lo vamos a usar mañana. Esto está cuando lo vamos a hacer hoy. ¿Ok? Vamos a alistar esto. Alista usted primero esto. Ya otro día usted hace, pica la lechuga, el rabano, el pepino, lo que usted le quiera poner adentro de los tacos, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer, yo tengo aquí ya un tomate previamente cocido, ¿verdad? Vamos a pelar unos ajitos y vamos a agregarle a este tomate en la licuadora. Ajos, orégano seco, cilantro, semillas de cilantro seco, ¿verdad? Y un charrito de vinagre para que se conserve, pero si usted no le quiere poner vinagre porque se va a comer la salsa todo el primer día, pues no le ponga. Pero si usted va a hacer bastante salsa, yo no le voy a poner vinagre en esta ocasión porque es muy poquito. Voy a hacer solamente para este guiso, ¿ok? Entonces ahorita vamos a moler esto, lo vamos a echar a la licuadora con los ajos y las especias. Entonces lo prometido es deuda, miren. Aquí yo tengo tres ajitos, una cucharada de orégano seco, diez bolitas de cilantro, semillas de cilantro, no sé si se alcanzan a ver las ahí las bolitas, y media cucharadita de pimienta. Vamos a agregarlos aquí. Vamos a agregar los tomates que ya tengo previamente cocidos. ¿Verdad? Para que no tenga mucho líquido, ¿verdad? Ya dejaremos líquidos, pero vamos a poner un poquito aquí agua. Por si ocupamos más líquido, que le vamos a dejar. Yo tengo aquí unos restos de puré de tomate, que ¿verdad? Lo vamos a usar aquí. Y también le voy a echar un charrito de agua, ¿ok? Permítame. Echamos un charrito de agua, ¿verdad? Para que era el puré muy espeso. Y aquí se lo vamos a echar. Y este lo podemos reciclar también para... ¿Verdad? Aquí lo único que le falta es una pizca de sal. Que aquí la tenemos, lo que agarre con sus dedos. Punto. Le pone la tapadera, ¿verdad? Esta maravillosa licuadora de la Princess House. Y lo vamos a moler, ¿ok? Bien molidito para que usted tenga una salsa para niños. Que es sabrosísima, pero también para adultos es muy buena. Gente especialmente que no le gusta comer chile, ¿verdad? Este ya quedó muy bien molido. Lo vamos a agregar aquí a un recipiente de plástico. Quitar la tapadera. Bueno, así porque es la chamarra, ahorita porque está haciendo un frío aquí. Y como ando medio mal la gripa, pues, ¿verdad? Vamos a cuidarnos tantito. Vamos a vaciar esto aquí. Y vamos a enjuagar tantito la licuadora con este poquito de agua. ¿Verdad? Para que no desperdician nada. ¿Verdad? Ya quedó listo. Este tomate que yo hice, como base, si usted quiere que el chile, pues, agarra la mitad y la otra mitad echa el chile de árbol o chiltepín. Pero aquí tenemos ya lista una salsa espectacular para tacos dorados, para sopes o para unos huevitos rancheros también. Usted se lo puede poner encima los huevitos rancheros ahí. Y es deliciosa, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llega la clase de cocina de hoy. Esto es muy fácil de hacer. Esta base también sirve para una salsa botanera que luego se la voy a hacer. Pero esta es una salsa base para muchos guisos, ¿ok? Pues, gracias por haber llegado hasta aquí. No saben el aroma espectacular que esto tiene. Nos vemos después. Bye. Bye. Gracias.